¿Qué es lo que te dicen mi gente? Porque dicen que esto es mentira, mírenlo ahí, mírenlo. ¿Lo ven? No tienen pila, mírenlo. Ni de ayudarse tampoco, mírenlo. Mírenla como se mueve solita, mírenlo. Míralo como va caminando, mírenlo. El bagaje así, me lo pongo en la boca así. Tú salas así. Así, ¿cómo es? Vamos a comernos así. Loco moderno. No bulto, no para llorar, papá Lomo, miren así. Ahí. ¿Qué es lo que? Conmigo no. Tú sabes, manito, mirenlo. A la hija mía ahora, mírenlo. Ve que es lo que es real loco este. Real loco este, mira. Nosotros son Pancho. El Panchito ahí. Ahí, caminando en el verdadero bigotillo. Ahí. ¿Qué es lo que? Mira. Mira cómo se cono, mirenlo. Mira, 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 mira. Tú sabes que es lo que dice. Esa raqueta. Pero el bagaje con la verdadera chifa. Pero el psicópata que viene para el cine, no le llega, mira. El chimpi ya está por ahí, que salí con él en la boca, que la gente dice si quiere que es fantasía. Lo mía, lo mía, lo mía, lo mía. Así es. Sí, la fantasía. Tú eres loco, el loco moderno. Así es que no tiene una cucaracha. Mentira, que no le llega el loco. Ah, hable que loco. No sea loco, lo que lo que es. Conmigo no. Ser loco de este lado. Ja, ja.